Más información www.mesmerism.com Está en un libro de mi abuelo. Este muestra el lugar exacto donde se enterró 60 piedras de esmeralda y una cruz de oro. Está en esta casa, ¿verdad? Parpadea dos veces y así. Estamos notando movimientos raros, especialmente... Cinco somos en casa, ya mi amor. No tenemos dos de puta ir a meternos cuando venga el agua. Ojo pongo en la taca tuco de plata con ella. Yo creo que en la plata le doy un mano lleno. ¡No! ¿Y si probamos? ¿Qué le perdemos si probamos? Ahí sabe quemar el luchico. ¡Jurio! ¡Manu! ¡Manu! ¡Manu, la puta, Manu! ¡Manu! 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 ¡Pensá, Ana, Manu! ¡Uy jugábamos! ¡Uy no jugábamos! ¿Entendé, na? ¡No jugábamos! ¡No jugábamos! ¡Uy no jugábamos! ¡Morre!